Mujeres Tahitianas en la playa de Paul Gauguin Paul Gauguin pintó estas Tahitianas en la playa en 1891 es un óleo sobre lienzo con una medida de 69 x 91 cm y está ubicado en el Museo de Orsay de Paris en 1888 lo pasó en la Bretaña como mentor de la comunidad de artistas jóvenes que se habían reunido en torno a Paul Gauguin ese otoño un poco obligado por su situación económica aceptó la invitación de Van Gogh para ir a vivir a Arlée en teoría tenía que haber ido también Emile Bernat pero al final consiguió estaquearse después del famoso episodio de la oreja, Gauguin regresó a París y dos años más tarde emigró definitivamente a Tahití en busca de una civilización primitiva que no estuviese contaminada por la cultura occidental el problema es que los misioneros católicos ya habían llegado a la isla hacia tiempo y el ambiente no era tan salvaje como él esperaba aún así era lo más parecido que iba a poder encontrar esta contaminación religiosa y occidental la vemos en la chica de la derecha que lleva puesto un vestido rosa europeo y va tapadita hasta el cuello los rostros de las dos mujeres son impenetrables como los de todas las haitianas que pintó Gauguin figuras sólidas y robustas que encierran una sabiduría primitiva que no podemos comprender pero al margen de esto creemos que Gauguin quiso decirnos algo más en este cuadro las dos mujeres representadas son totalmente contrapuestas la de la derecha viste ropas occidentales y está sentada de espaldas al mar trenzando unas hojas secas para fabricar un cesto mira de rehojo hacia la derecha algo que queda fuera del cuadro como si estuviese alerta su cuerpo se cierra sobre sí mismo formando un óvalo impenetrado la joven de la izquierda lleva puesta una indumentaria más tradicional un pareo y una camisa blanca y se sienta de cara a las olas relajada y ociosa con su cuerpo extendido en un bonito escorce parece que la pista que necesitamos para captar realmente el significado nos la puede dar una segunda versión que Gauguin pintó de este cuadro un año más tarde modificando la figura de la chica de rosa y en esta segunda versión ya no es una haitiana convertida en que este mismo como la de antes viadosa, casta y trabajadora ahora va vestida con un pareo como su compañera se sienta más estirada enseñándonos las piernas y ya no trabaja es como si Gauguin un poco desencantado por no haber encontrado un mundo realmente primitivo hubiese decidido cerrar la hoja de la realidad para presentar sólo aquello que quería ver más o menos lo mismo que hizo cuando escribió Shimmer y ya no había pensado y ya no ha pedido